El protagonismo de la sociedad civil no se ve solo en León, en otros lugares también. Y es importante para equilibrar decisiones que a veces parecen unilaterales y caprichosas de los gobiernos, que ya no están solos como antes. En San Miguel Allende fue lo que pasó este diciembre, este fin de año, con un intento que nos van a platicar ahora nuestros invitados, del alcalde Ricardo Villarreal, de modificar la traza del carácter de una calle emblemática del centro de San Miguel, volverla peatonal, un plan con intenciones de lo que él considera que puede ser un beneficio, quizás turístico, quizás comercial para San Miguel, pero sin consensos con quienes ahí habitan, con quienes hacen su trabajo todos los días y gozan y padecen en el San Miguel Allende todos los días. Entonces reaccionó la sociedad, se conformó un grupo proveniente de diversas organizaciones ya existentes y también personas que participaban por primera vez. Están con nosotros Mario Hernández, que bueno, originalmente tú eres parte del Charco del Ingenio, y Juan Robledo, es tu nombre, ¿verdad? Tú sí fuiste parte de una organización que parece que surgió específicamente para esto, que es Salvemos San Miguel. Así es. Bueno. Platíqueme cómo empezaron las cosas. Entonces, como comentaste, Salvemos San Miguel nace a partir de Salvemos Aldama. Y Salvemos Aldama... La calle Aldama, ¿no? Exactamente. La calle Aldama. Entonces, Salvemos Aldama nace como una iniciativa muy puntual ante las diferentes obras que se querían realizar en el centro histórico y puntualmente en la calle Aldama. Había un plan del gobierno municipal de peatonalizar esta calle, de cambiar el empedrado por hacer un adoquín y las banquetas ampliarlo. Un empedrado que le da a San Miguel el carácter que tiene. Definitivamente. Que es lo que busca la gente que también va ahí a visitar, ¿no? Totalmente. Entonces... Bueno, y además es patrimonio de la humanidad, San Miguel, tal y como está. Sí. Entonces, a pesar de toda esta historia de San Miguel, el de las directrices de la UNESCO que te marcan diferentes restricciones para intervenir en el centro histórico, pues el gobierno municipal lanza este proyecto sin consulta ciudadana, sin tener un plan estratégico. ¿Lo había anunciado en su campaña? ¿Se sabía algo? Realmente no había ningún plan previo. Nunca se mencionó en su plan de gobierno de este año, en curso. Perdón, del anterior. Y realmente nunca hubo un acercamiento con los residentes de la zona, ni con los que vivimos en la calle, ni una consulta con la ciudadanía de San Miguel. ¿Cómo se dan cuenta de que se va a hacer esto? Pues a partir de... Cuando hubieron máquinas ya ahí en trato. Afortunadamente no fue así. Surgen diferentes momentos a partir de octubre. Diferentes momentos en los que se dan algunos comentarios a través de los medios de que se va a intervenir la calle. Y después, específicamente, la calle de Nemesio Díaz. Se revela una estatua de Nemesio Díaz, donde se habla concretamente... Del empresario cervecero, Nemesio Díaz, el padre de Valentín Díaz Morodo. ¿A santo de qué? ¿Qué tenía que ver Nemesio Díaz con San Miguel? Pues aquí realmente desconozco las causas del porqué. En Toluca se debería ver una estatua de Nemesio Díaz, que el estadio lleva el nombre. Se dice que su llegada a México llega a San Miguel de Allende, el cual pasa una temporada corta, y después decide emprender su aventura y recorrer a México, llegando de alguna manera a Toluca, y en donde se consolida con una serie de negocios. Bueno, y entonces van a pasar cosas aquí con la estatua de Nemesio Díaz. Se habla abiertamente de los planes de cambiar la calle, hacer un corredor que viene desde el Instituto Allende hacia el Centro Histórico, pasando por la calle de Aldama. Entonces es aquí donde realmente comienza a haber preocupación por parte de la ciudadanía, porque se ve que es un plan ya, pues digamos que, totalmente consensuado por los mismos, digamos, directores de la administración y solo gobierno. ¿Habían solicitado alguna autorización del Instituto de Antropología? Hay un convenio que se firma el 29 de julio del 2016, la Sedatu, con el municipio, donde se especifican ocho obras que se van a realizar en el Centro Histórico y que algunas de ellas se están llevando a cabo. Dentro de las cláusulas que se comentan en este convenio, se explicita que la autoridad, en este caso, la autoridad que va a ejecutar las obras, el municipio, debe de estar de acuerdo con el Instituto de Antropología e Historia, debe gestionar estas licencias y debe obtenerlas previo al inicio de obra, lo cual no sucedió en la calle de Nemesio 10, lo cual no sucedió en la calle de Baeza ni de Diezmo Viejo. Se habló de que se estaban tramitando y gestionando los vistos buenos, pero pues no había ninguna licencia. ¿Esto obliga a que se reúnan ustedes? Hay una primera convocatoria. ¿Cómo ocurre? Esto genera... La calle de Aldama es una calle emblemática por la cual muchos sanmiguelenses la hemos recorrido, llevamos serenatas, nos tomamos una copa en la calle con el amigo, digamos, donde tenemos una relación muy íntima y nos significa mucho con los sanmiguelenses. Al conocer un proyecto de intervención en la calle para modificar su fisonomía, pues claro que nos... ¿Ahorita circulan vehículos por ahí? Sí. ¿Y no es problema? No, ningún problema. ¿Volver la peatonal a la mejora, o la cambio a su sentido? Me parece que puede tomar ciertos riesgos que no estamos del todo ciertos, pero sería muy peligroso. Y además la declaración de la UNESCO reconoce a San Miguel tal y como está. Y entonces eso es lo que debamos de proteger y debamos, claro, de adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones que existen, tanto de movilidad que existen de la población, pero también debamos hacerlo de una manera coordinada y bajo una planeación que derive en acciones de este tipo. Sin embargo, no existen hasta el momento el plan de manejo del centro histórico, ocho años de haber sido la declaratoria de UNESCO. No existe el programa municipal de desarrollo urbano y ecológico y ordenamiento territorial. No hay el atlas de riesgo, no hay el plan de movilidad. No más el premio aquel de la mejor ciudad para vivir que la pasada administración presumió tanto y el secretario de turismo, pero que suena muy falso. Y ante esta situación que consideramos que la inversión es muy importante, surge distintas expresiones para poder poner atención sobre la calle Aldama. Es así como surge el grupo de Salvemos Aldama para empezar a hacer un inventario de una piedra que es emblemática de la zona, que es la San Miguelita, y de la cual está colocada en las banquetas y del cual el banco de material se ha agotado. Existe otro grupo de personas quienes empiezan una petición en change.org y que hasta la semana pasada tenía más de 3.200 firmas. Existen cartas de cinco asociaciones civiles, una de ellas desde luego la del Charco del Ingenio, mandadas hacia distintas autoridades de la UNESCO y a las autoridades locales, haciendo una petición de reflexionar respecto de la intervención en esa calle. Existen varias personas quienes se empiezan a sumar y entonces llega el momento en que nos logramos encontrar en el camino y entonces decidimos sentarnos a platicar y poder buscar conjuntamente, buscar un diálogo con la autoridad local. ¿Se prestó la autoridad al diálogo? ¿Se prestó la autoridad al diálogo, sí? Desde el principio, digo. Desde el principio. Para decir las cosas como son. O no tanto. Ya hiciste tu gesto. A ver, platícame. Lo que pasa es que desde el comienzo se trató de generar este diálogo. Una de las razones por las que se crea este grupo no es solo el salvar la Calle Lama, que se obtuvo en este éxito, pero uno de los principales objetivos es la participación de la sociedad civil en cuestión de la toma de decisiones que van a repercutir en nuestra ciudad. ¿Ya les había pasado con los edificios estos que alteran la visual, capilla de piedra, no? Se trataba de que no avanzara más, de tener las cosas cuando todavía es un proyecto en el escritorio y no ya una inversión y una cosa muy complicada de mover. Así es. Y bueno, se tuvo algún acercamiento con ellos. También se pedía la transparencia de los proyectos que mostraran qué planes había para intervenir en el centro histórico. Que es lo menos ya, ¿no? Lo cual hasta la fecha desconocemos. De manera oficial se entregaron cartas de individuales y de grupos que querían tener acceso. Los gobiernos no entienden que cambió la forma de hacer las cosas, que ahora es con la sociedad o que se complican. No parece que, pese a ser un político joven, Ricardo Villarreal no le da la vuelta a la página hacia esos tipos de formas distintas. Eso es algo interesante porque, digamos, que la tecnología ha avanzado de una manera tan rápida que nos ha hecho adaptarnos a nuevas maneras de comunicación, a nuevas formas de organización. Y ante ello es como surge el grupo de Salvemos Aldama, que hoy se ha transformado a Salvemos San Miguel y que está haciendo un planteamiento de que los nuevos tiempos requieren nuevas formas de comunicación y nuevas formas de generar acuerdos. Y en ese sentido es que estamos buscando el poder tener una incidencia y una representación ciudadana para poder sentarnos sobre la mesa y empezar a dialogar sobre cuál es el San Miguel de Allende que queremos. ¿Lograron parar por lo pronto esto del intento de modificar la calle Aldama, Juan, Mario? Sí, se logró... ¿Está en pausa? Está en pausa. Aún no obtenemos una respuesta oficial en la que se determine que las obras ya cesaron y que el recurso se va a redirigir o se dirigió a otra obra. ¿Es susceptible de una intervención la calle que pudiera mejorarla pero que fuera un proyecto consensuado? Definitivamente la calle necesita mantenimiento. Un mantenimiento que evidentemente debe estar de acuerdo a las normativas que el UNESCO nos marca, como zona patrimonio. quizás sí pueda darse un mantenimiento pero en acorde, como te decíamos, con los lineamientos legales que están dirigiendo la ciudad, con un consenso ciudadano y evidentemente con la participación... ¿Los vecinos nunca vieron con buenos ojos la peatonalización? Hubo mucha inconformidad porque el traer peatonalización a la calle generaría dinámicas distintas a las que el día de hoy se lleva. Una zona de fiesta quizás para turistas. Esa es la parte que nos alarma. San Miguel ha tenido en los últimos ocho años para acá un incremento de turistas de una manera exorbitante. Justo en estas fiestas de fin de año hemos visto como la ciudad se colapsa. No hay espacio para estacionarse. Es difícil llegar caminando, incluso a distintos puntos de la ciudad porque el tráfico y la cantidad de gente que llega a la ciudad lo hace una situación compleja. Entonces, en este sentido resultaba alarmante que el peatonalizar la ciudad, la calle de Aldama y este corredor pues eventualmente podría tener una incidencia en que eventualmente alguien sacaba unas mesitas al centro de la calle. Tanto temprano. Y al cambio por unas mesitas en el centro de la calle empieza también a transformarse el uso del suelo y entonces se empieza a llegar a un bar. Y entonces al llegar a un bar te rompe la comunidad, la relación de la comunidad. Algo que hace San Miguel distinto, peculiar, atractivo es que es una ciudad que se vive naturalmente. No es una escenografía para la fiesta y para el turismo. Creo que ustedes han logrado defender mucho eso. No es Disneylandia. Exactamente. No es un set. Y esto tiende un poco a ir en ese sentido. Me parece. Sí. Esta cuestión tiene que ver con la parte de la planeación que desde luego es muy importante y que no está hasta el momento llevándose a cabo. Tenemos la ausencia de muchos instrumentos y a la cual desde la administración anterior venimos insistiendo en la importancia de generar los procesos legales para la incorporación de las... para generar los procesos de participación ciudadana para construir de manera colectiva los mismos. De contar con los instrumentos que se han mencionado ya en varias ocasiones. Estaríamos teniendo este... regulando y haciendo un uso sustentable para las futuras generaciones. Ahora, no se van a quedar en esto en el intento de frenar un proyecto no consensuado sino que la idea es empezar a debatir más sobre lo que viene para San Miguel. Comenzó una iniciativa que tuvo bastante éxito. Hoy en día se puede ver la iniciativa de Ciudadana a participar. Creo que es una buena señal como comentaba Mario estamos nosotros abogando y exhortando a las autoridades municipales a que estos planes y estos instrumentos legales se cumplan conforme a ley que los tengamos hoy en día ya bien definidos y que se implementen en su inmediatez. ¿No les está pasando que cada administración llegue inventando el hilo negro en San Miguel Allende? Más ahora que hay alternancia ustedes han tenido gobiernos del PRD del PAN del PRI otra vez del PAN ¿no? Sí bueno cada gobierno tiene además distintos ¿por qué no hay estos documentos básicos? Distintos actores políticos quienes vienen participando y que tienen visiones distintas ¿no? pero me parece en la medida en que no contamos con esos instrumentos seguimos gastando recursos seguimos gastando energía y se nos está acabando el tiempo ¿no? Grandes proyectos como el Hotel Roswood ahora lo que se quiera hacer en el predio que recientemente vendió el ISEG el Cardo ¿amenazan la fisionomía de San Miguel? ¿la vida de San Miguel cómo ha sido? Sí definitivamente creo que este tipo de proyectos cambian las dinámicas económico-sociales de la zona los usos y costumbres que se vienen dentro de una zona van cambiando conforme a las nuevas dinámicas de comercio a las de turismo si bien trae algunas ventajas para cierto sector de la población va generando otras quizás no tan benéficas para otro sector entonces es por eso que seguimos insistiendo que un plan estratégico para el centro histórico es necesario lo mínimo ¿no? es lo mínimo que es patrimonio de la humanidad y en San Miguel el centro histórico es muy grande nos referimos a un área muy grande no es como en otras ciudades unas cuantas cuadras alrededor del cuadro principal ¿no? Sí lo que es el centro histórico o la zona núcleo digamos en un momento se redujo en la administración anterior lo cual no entendemos el porqué sin embargo realmente existe una zona de amortiguamiento y desde luego considero que sería muy valioso ampliar esa zona núcleo declarada como patrimonio yo quisiera regresar un poquito y mencionar que estamos en una coyuntura muy importante en términos de la participación ciudadana y de las capacidades de nuestros gobernantes porque debo reconocer que el alcalde de San Miguel de Allende es muy inteligente muy hábil y cuenta con mucha experiencia para bajar recursos en entrevistas que se le han hecho ha mencionado que para San Miguel de Allende han logrado bajar cerca de mil millones de pesos en un año en un año eso me parece que supere el presupuesto de San Miguel varias veces no debe superar los 10 millones me parece que ante esa coyuntura donde se tiene un alcalde que es muy hábil inteligente para bajar recursos y una sociedad civil muy participativa debamos de combinar los esfuerzos para que las acciones y los recursos se vayan directamente a las necesidades sentidas ¿en qué se ha gastado el dinero hasta ahora? yo creo que esa es una pregunta que la autoridad debiera responder bueno si es demasiado inteligente para bajar recursos también puede ser más inteligente para aplicarlos en cosas que pueden no ser de beneficio colectivo algo que hemos logrado hasta el momento tiene que ver con esta una reunión que tuvimos el día 30 en donde el secretario del ayuntamiento y la presencia de algunos de los directores de área manifestaron también ante los medios que el proyecto de la calle Aldama queda cancelado que no se va a hacer entonces esto es yo quisiera cacarear mucho la parte de la sociedad civil organizada como en la medida en que logra generar una reflexión para una intervención de una calle como esta es posible para poder hacer y tener incidencia en otros temas y me parece que estamos en un momento coyuntural si lo trasladamos esto a una situación nacional lo que estamos viviendo creo que es una oportunidad histórica y que debamos reflexionar en ese sentido yo los invito a que nos tengan informados a quienes hacemos y a quienes ven revista de la una sobre lo que viene porque me imagino que esto va a ser un tema de largo plazo si es el comienzo de un ejercicio de participación ciudadana que se va a involucrar en las tomas de decisiones de la actual administración y bueno como decía Mario buscar el trabajo en equipo no estamos oponiéndonos a las mejoras de la ciudad siempre y cuando sean consensuadas y con un plan estratégico racional el alcalde no manejo que siempre los políticos tienden a hacerlo el riesgo de que se perdieran los recursos por no hacer esta obra si si se ha manifestado de que por ejemplo la calle Aldama el recurso se perderá y que tal vez eso tenga consecuencias en la asignación de recursos para el siguiente año bueno pero toca la culpa es de él pero no consensuar previamente yo creo que aquí nuevamente estamos en una coyuntura importante y si tenemos una sociedad civil participativa conocedora y con mucha experiencia aprovechemos para lo que se pueda bajar el siguiente año se apliquen las obras los políticos quieren sociedades participativas nada más en las elecciones cuando piden el voto y luego ya no los quieren tan participativos pero que bueno que ustedes están organizados que han logrado esto y sobre todo una voz que ya se convirtieron en una voz independiente para tener un diálogo y una interlocución con la autoridad un punto más ¿El INA qué papel ha tenido? perdón pues el INA ha tomado un papel institucional este si en su momento dirigió las respuestas a la propuesta que se realizó por parte de la administración en sentido que no aprobaba ciertas cuestiones del proyecto por lo tanto si siempre se ha mantenido creo que en la cuestión de la legalidad y bueno habría que ver que ellos sin cargarse ni de un lado ni de otro creo que su punto de vista ha sido objetivo siempre con los fundamentos que el mismo instituto tampoco les gustaba la peatonalización quizás no estaban bien estudiados como el proyecto no estaba muy estudiado no tenía los fundamentos adecuados pues creo que no se realizó por esa razón muy preocupante un tema adicional vale que esto derivó de un convenio que existe con la sedato de ocho obras actualmente una de esas obras del municipio con la sedato así es actualmente una de esas obras era la calle Aldama pero también otra de esas obras es la calle Ancha de San Antonio en donde está ocurriendo lo mismo que sucedió con Aldama no hay un consenso por parte de los vecinos sienten que es una obra que es impuesta y que están inconformes con la obra que se propone para esa calle y que pretende arrancar el 9 de enero el próximo lunes ¿qué van a hacer ahí? pues los vecinos están organizándose están al parecer han tenido algunas reuniones saludemos a San Miguel intervendrá también pues lo que buscamos es como decía Mario y lo repito generar un diálogo participativo estamos tratando de sumar a todos los actores ciudadanos que estén realmente involucrados y que se sientan interesados por realmente tener una mejor ciudad una ciudad que sea bien planeada y si en algún momento llegaran ellos a necesitar el apoyo pues se les brindará de la manera que nosotros podamos brindárselo finalmente tal vez no vivamos en la calle ancha de San Antonio pero somos sanmiguelenses y son calles que son nuestras de todos modos las caminamos llevamos nuestros hijos a la escuela vamos a la farmacia es decir son la vía pública pero si ya empezó este diálogo para orientar el futuro de San Miguel y la idea es primero el plan y después las obras yo creo que el paso lógico es discutir ese tema nos vemos pronto para ver qué pasa con la calle ancha de San Antonio y si invitan a algunos de los vecinos yo con mucho gusto aquí los platicaremos con ellos también excelente muchas gracias Juan Mario muchísimas gracias muchas gracias y gracias por venir hasta acá vamos a continuar denme unos minutos regreso